El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, ha anunciado que la ocupación de camas UCI en Barranca Bermeja se encuentra en un 78%, porcentaje que pone en alerta a las autoridades de salud por el alto contagio de los infectados en los últimos días. En ese momento estamos con una ocupación del 78%, ha venido en incremento en el departamento esta mañana, el 67% con cifra ayer, a medida que pude consultar y ya subió, y pues sigue subiendo las cifras y tenemos que seguir haciendo el llamado a la comunidad. La reactivación económica es muy necesaria, pero eso se debe hacer responsablemente y tenemos que cumplir con los protocolos de bioseguridad. Las personas no se infectan por acudir a un evento simplemente, sino por acudir a un evento y no cumplir protocolos de bioseguridad. Entonces, ojo con el uso del tapabocas, ojo con el lavado de manos y ojo con el distanciamiento social, y sobre todo no permitir ni estar cerca de personas que no tengan tapabocas. ¿Se creerían en el mes de diciembre algunas medidas estrictas? Bueno, en el PMU de hoy, siguiendo la directriz nacional, mientras no lleguemos a una ocupación del 85%, no estaríamos avalados para aplicar ninguna medida restrictiva. Seguimos insistiendo en la vacunación y la idea es seguir avanzando también en la reactivación económica y que las personas que aún no se han vacunado lo hagan de manera inmediata. Se espera que en las próximas semanas las personas tomen conciencia para que no se sigan presentando el aumento de casos ni muertes en la ciudad y así poder pasar un diciembre con sus seres queridos. ¡Gracias!